¡Vaya espectáculo! Hago mi mejor esfuerzo. ¿Ya están todos? Todos están aquí con muchas ganas y listos. ¡Genial! Bien, ¿tenemos a Novato por aquí? Gusto en conocerte. Soy Kira, directora del festival. Veo que los cazatalentos tienen buenas opiniones sobre ti. Aquí hay alguien que tendrá buenas oportunidades de conseguir un lugar en la plantilla. Rebeca es una de las campeonas anteriores. Me ayuda a organizar las series Road Racing de Horizon. ¿Te emociona? Ay, recuerdo mi primer día en Horizon. Todo es tan irreal, ¿cierto? Bueno, me voy. Prepárense para la primera carrera. Buena suerte. Bien, hay que ponerte detrás del volante. ¿Cuál será? Justamente sería mi primera opción. Luego te diré por qué. Ahora tenemos que ponerte a correr. Muy bien. Vamos a prepararte un número de placa personalizado. ¡Adelante! ¡Inspírate! Imagina que te gustaría probar tu nuevo auto. Así que te inscribí en algunos de los eventos para comenzar. Te veré allá. En 200 metros, llegarás a tu destino. Llegaste a tu destino. Te doy la bienvenida a la serie de carreras de Horizon. Compite aquí y te invitarán a más eventos. Compite en ellos y algún día, quién sabe, tal vez encuentre lugar para ti en la lista. ¡Suscríbete! 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 Para hacer tu primera carrera en el festival, ¡eso fue excelente! Sigue así y serás invitado para la siguiente ronda de Horizon Road Racing Series. ¡Suscríbete! 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 Hola, soy Ana, tu asistente natural de navegación automatizada. Te ayudaré a explorar el festival y encontrar actividades en el Reino Unido. Bien, fije tu ruta a una nueva carrera en la serie de carreras en carretera de Horizon. Hola, Novato. Tu radio debería tener cargadas nuestras estaciones predeterminadas. Horizon Pulse, Base Arena, Block Party y XS. Elige la que más te guste. En 100 metros, gira a la izquierda. Llegaste a tu destino. No. 12 metros, 2 metros ¡Gracias! 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 Bien, te puse en la siguiente ronda de la serie de carreras de Horizon. ¿Cómo no hacerlo viendo cómo conduces? Pero no empieza si no está el otoño. ¿Puedes entretenerte hasta entonces?